El Long Day Records. Oye, que esa tipa está loca. Te estoy diciendo fly. Yo si no estoy una suerte en banda. Como le agarro un correo lo de barata. Oye, que lo creo. Que le den. Que le den. Que le den. Lo real. Loquísimas de nubes y nariz. La guayama entre free party. No se pierde ningún party. Por eso es que le gusta. Que le den. Long Day Records. Que le den. Que le den. Que le den. Flex. Ella lo que quiere que la pongan a gozar. Y cada fin de semana que la saquen a bailar. Que le den. Que le den. Que le den. Que le den. Como Dora The Explorer. Ella quiere explorar. Y cuando no hay bebida ella se pone a llorar. Que le den. 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 Que buena bebé. Que buena te ves. Con ese flow que tú tienes mala fe. La clave me dice como que me tiene. Que lo único que yo sé que ella quiere es que le den. Lo, lo, lo. Loquísimas de nubes y nariz. La guayama entre free party. No se pierde ningún party. Por eso es que le gusta. Que le den. 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 Ella lo que quiere es que la pongan a gozar. Y cada fin de semana que la saquen a bailar. Y que le den. 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 A Neudi. Rumba abonado. Este disco lo hicimos sin letra ni nada. Sin rapeo y sin mucho bla bla bla. ¿Por qué que esta tipa no me le gusta? Que le den. 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 Yo no entiendo. Que le den. 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 This is Fat 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 Productions